¿Qué me invertir en un país inseguro? ¿Cómo va a haber turismo en un país inseguro? ¿Cómo va a haber desarrollo económico? ¿Van a crecer los empleos en un país inseguro? Por eso es tan importante, es tan vital, la seguridad. Quiero lanzar la Fase 4. Este es un importante día para nuestro país. Ustedes saben que el Plan Control Territorial se compone de fases. Tenemos el honor de graduar a nuevos miembros de la Fuerza Armada que han terminado su adiestramiento, la Fase 4, incluye esta orden que le dará el Ministro de Defensa de duplicar la Fuerza Armada. Pero no solo es eso, también es una necesidad básica para que crezca nuestra economía, para que se generan empleos. Yo lo dije una vez, los que se asustan cuando ven policías y soldados son los delincuentes, o los que patrocinan a los delincuentes, o los que hacen negocio de la delincuencia. Nosotros nos vamos a encargar que se haga justicia en nuestro país y que se les acabe. Gracias por ver el video.